La información más relevante es el 25 de mayo en 60 segundos. El candidato a la alcaldía de Campeche por el PRD, Víctor Améndola Avilés, presentó sus propuestas de campaña a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. El encuentro fue encabezado por el presidente de este organismo, Gustavo Rodríguez Valle. El delegado de la Cruz Roja en Campeche, Alejandro Azarper, reveló que se han estado acercando a los empresarios locales para solicitar colaboración para poder mantener la dinámica de la institución y aunque no le niegan el apoyo, no cuentan con recursos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de la Asociación Ganadera Local, Gustavo Rodríguez Valle, aseguró que aún no tienen el registro de cuántos animales murieron en esta sequía, pero señaló que los ganaderos cuentan con un seguro. Los barrios tradicionales serán parte de la ruta de los recorridos turísticos, además de estimular actividades culturales y artísticas, propuso el candidato a presidente municipal de Campeche por la coalición PRI Partido Verde, Edgar Hernández Hernández. Jorge Rosiño Lavro, candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, reiteró llamar a los ciudadanos al voto útil a favor del pan en Campeche y agradeció a los enfermeros que se sumaron al proyecto en común para mejorar la salud en el estado. Más información en www.campeche.com.mx